No, no se extrañe usted señor, sin haber vestido así, como el bandí de aquel pasado. No, no pretendo impresionar, son cosas del carnaval, de que estoy enamorado, con la fantasía del siglo pasado, de nuevo volvemos, con más ilusión, con esta comedia de todos los años, como el que la siente, con el corazón. No, 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 no. A penillo, se metina, el brumero y el nuevo disfraz. Con febrero ha llegado, con febrero llegó el carnaval. Elaborando nota y complemento de mini plan Se nos pasan los días pero al final Lento y emporronado te vas saliendo Esos cortos reclones del paso doble y el carnaval No se pasa al finario sino el calvario para enlazar Palabra con palabra, frase y compás Pongo caja y guitarra con el cibillo Y te falta un pelillo para mirarlo todo a la paz Con el cumple y con el comurrí Se le suele cantar la pimienta y la sal con nobleza y coraje Con la mejor intención le cantamos con el corazón Quiero brindar por esos grandes autores Que para mí son señores del mundo del carnaval Que no se moleste nadie Que no daré nombre para no pecar Porque todos los saberos Que caen en la cuna de mi carnaval Desde lo más profundo de los cimientos de mi ciudad Brota la poesía del carnaval Mezclada con acorde de mi guitarra Nace nuestro piloto con este ritmo y este compás Arco de la frontera brilló con un tomo monumental Una de grandes ejemplos del carnaval Sendero que estuvieron grandes poetas Atraído gustoso por el embrujo de mi ciudad Bello lugar del que presumo yo Y fue donde nació la que a mi medio estrella Estoy enamorado Me llevo en el corazón Como aquella que a mi me parió Nuestra ciudad Con ese bello semplante Y esa gozo reigante Que al cielo quiera abrazar Pienso que en el mundo entero Existe a siquiera tan bello lugar Porque a ti te he creado Exclusivamente para enamorar En el rato de la plaza por veinte duro Tú comprarás Qué barato te lo vende todo Una gafa sin quitarle Una dentadura que ya está a usar De segunda mano que será Un hecho que si usted quiere También lo conseguirá Pero no te creas colega Que es un ensupe pa' trabajar He chupado las cosas también También he puesto de rampa Tenga cuidado al comprar No le he pido a veinte duro Porque te pegan una guanta Sanguillo carnavales En Cádiz por las calles En esta pesada bella Época de carnaval Mi cumple va por sanguillo Me siento como un chiquillo Y cantando este hermoso compad Siempre tengo que hablarle por esta prensa de carnaval Que marchistas ha vuelto a su edad De todos los disparates que el señor Fraga suele largar A ver cuándo te va a olvidar Que Franco era socialista ¿Quién se lo puede creer? No te fuertes que el señor Fraga suele largar No te fuertes tantos fracas que aquella historia yo le daste Te gante con las cosas también No te pongas tantos moños Con la sigla de bebé Que son muchos los capullos Los que disfrutan de ese pastel Sanguillo carnavales En Cádiz por las calles En esta pesada bella Época de carnaval Mi cumple va por sanguillo Me siento como un chiquillo ¡Ay, cantando este hermoso compad! ¡Vale! ¡Vale! Decidimos sacar este tipo por su fantasía Porque así represento la fiesta más tradicional Colorido reclado con cante de mi Andalucía Sentimiento que brota del arma por mi carnaval Al compadre mi caja y mi bombo vistiendo la moda Como Dandy quiero dedicarle nuestro bocurrín Y yo quiero pedirle disculpas si es que le incomoda La dureza con la que tratemos los temas de aquí El plumero Ya se le está viendo ese plumero A Cádiz cobrando más dinero Como presidente Como presidente ya veremos A que bonito semblante Ya no te sirve de nada ¿Quién me lo iba a decir a mí? ¿Quién me lo iba a decir a mí? ¿Quién me lo iba a decir a mí? Vete toda paseada Y yo enamorado de ti Torre de Santa María Vete toda disfrazada Con lo que yo te quería ¡Ea! ¡Que apartame no pa' que yo lo vea! ¡Que se termine el oliva de vea! ¡Que apartame no pa' que yo lo vea! ¡Que se termine el oliva de vea! Tu tristeza yo recuerdo Madrugada del viernes santo La faena que le hicieron A los que estaban cantando Nazareno, no te culpo Que tú le dieras la espalda A los que siempre cantaron La pregaria con el alma Esa falta de respeto que mostraron padre mío, quiero que se la perdone a los que la han cometido. El flamor de nuestro pueblo se ahogaba en el mentío, viendo cómo te aleaba con tu rostro dolorido. Yo de corazón comentaré el sofocón que me llevé, por lo que se publicaba en aquel diario que Izquierda Unida había denunciado. Que no pago su impuesto a ese delegado, y tumba por el arreglo de una ventana, ya tiene que añadir la fuerza para apuntar. Ah, el vicio de la droga se está pagando con la vida, atrapan los sentimientos, encarcelan tu salida. Parece hasta mentira, lo bajo que están cayendo, que no respetan siquiera, ni la puerta de colegio. Solo pensar se me llega hasta la sangre, la maldita jeriquilla y el maldito traficante. Y al mirar, pienso en esos responsables, que por culpa del dinero, matan a tantos chavales. No sé cómo fue el dolor, no sé cómo fue el dolor, no sé cómo fue el dolor. Dormí, ay, dormí, ay, dormí. Dormí, no puedo entender por qué la hera mata a las personas sin piedad. Deben silenciar las letra nietas, en toda esa gran comunidad. No comprendo que Rivad Asuna, ese gran partido nacional, apoya a personas tan vacunas, que tienen distintos criminales. Asesinar personas inocentes, sin respetar al niño que es pureza y en bondad. Como es posible que no se le falta el alma, es que no tienen sentimientos o solo saben matar. Dialogar para seguir viviendo, viva hasta allá de muertes que no sirven para nada. Esta postura la hemos pagado con ustedes. Dialogar, dialogar. Como una paloma. Como una paloma, como la luz subí ilusiones y la puerta del cielo. No se explicó las razones, en el mar de su bahía, arrojaste sus cabales, siendo su gran amigo, y empecé a de carnavales. Cuando rindas cuentas, ante la ley más divina de ese mundo, cuando rindas cuentas, serás juzgado y condenado en un segundo. Cuando apenas tenía veinte años, fuiste tratado peor que un animal, por esa fiera que tú consideraste como el amigo más fiel y más leal. Si a Javier lo encontrara en ese mundo, al que es posible, tú nunca llegarás, porque tu vida ya tiene su destino, y es muy cerquita del propio Satanás. Eso que está pasando con la alegría, pasó con el aceite, qué cobardía. No sé cómo es posible que no castiguen, a todo el que se forra con esos rimes, siempre fueron tapados por el gobierno, y ahora con democracia yo no lo entiendo. No sé cómo es posible que no castiguen, tan solo de caqueta los condenados. Quiero despedirme señores, ojalá mi letrilla le neguen al alma de los tratadores, porque cuando llega febrero, yo siento por mi pena el calor de la sangre del carnavalero. Quiero, quiero yo sentirme demente, pa' vivir la locura con el sentimiento que vive tu gente. No, no me quiero pasar, porque llevo dos años soñando despierto con peña cantaño. No, ¿cómo voy a faltar, si todas las provincias las tienen jugadas con tu carnaval, con tu carnaval, con tu carnaval? Carnaval!